Hola amigos y amigas de EES Avance, con este Realme 12 Pro Plus llevo ya 7 días usándolo en mi día a día y sinceramente me ha dejado algo frío, ¿por qué? Bueno, pues porque aunque hay cosas que te voy a contar que me han gustado, tema de gestión de batería, el propio sistema, lo que tiene Realme como caballo de batalla en este dispositivo que ha salido por un precio de un torno a unos 450, 499 euros, irá bajando conforme va pasando el tiempo pero yo lo estoy analizando nada más salir al mercado a pesar de ser una experiencia tras varios días de uso pero lo que ha acabado vendiendo Realme aquí y diciendo, vale, pues esto cuesta este precio pero es que te damos unas cámaras como no hay otro en la gama media, unas cámaras que además cuentan y esto sí que es verdad, con un teleobjetivo que no es nada habitual en la gama media y que yo recuerde pues es el primer dispositivo de este rango de precio, que sale a este rango de precio con un teleobjetivo por 4, ¿vale? que nos permite hasta por 6 de forma normal, normalizada al hacer fotos y al hacer vídeos porque hace un aumento un poco digital pero es que otra cosa que a mí me ha llamado la atención y que me ha dejado un poco frío es que mirad aquí lo que nos encontramos, esto que pone por 120, creo que lo veis en la parte media del módulo de cámara hace referencia que nos permite la aplicación de fotografía aumentando, aumentando, llegar hasta el por 120 pero es que aquí veis los resultados que nos da el por 120 a nivel de fotografía obviamente esto hay que aclarar que lo que vamos a tener es que el teleobjetivo de forma óptica nos hace un por 4 luego como os digo, lo máximo que Realme considera realista a nivel de fotografía o de vídeo para que no pierda calidad es por 6, por eso nos lo ofrece directamente como esa burbujita a la hora de hacer la foto o el vídeo pero es que luego Realme tiene la osadía, por así decirlo, de ponerlo del por 120 que ya veis, es que es completamente inutilizable, esto es algo que, a ver, se puede valorar, ¿no? que le ofrezca un dispositivo de este precio, vale, bien y que pueda hacerlo mejor que otros dispositivos pero es que es eso, es que no nos va a dar, a nivel de procesamiento no lo hace como otros dispositivos y no es que no lo haga, es que realmente no es algo que vayamos a utilizar y personalmente por la calidad final del procesado que nos da, lo veo inútil completamente que entren en esta batalla, es decir, nosotros tenemos el por 120 en un dispositivo de 450 euros es que es absurdo, porque es tan absurdo como cuando se entró en la batalla de 200 megapíxeles 200 y poco tal, pero es que luego la calidad realmente no es eso, ¿no? pues lo mismo aquí, no lo entiendo y ahora hablamos un poquito más del tema de los aumentos porque considero que en el x4 y en el x6, pues sí que puede ser relativamente interesante ahora hablamos, pero estáis viendo ya, hay un vídeo ya que he hecho bastantes fotografías, vídeos en estos días que lo he tenido y como yo, que me estaba dando cuenta prácticamente a la hora de estar grabándolo vosotros estaréis diciendo lo mismo ¿dónde está la estabilización? bueno, pues no lo sé la verdad es que la estabilización que hace este dispositivo es nula y mira que es un procesador, perdonad, un sensor que yo ya he probado en otros dispositivos muy recientemente en el Note 10 Phone 2 y lo probé también en su momento, tanto en el Realme GT3, en el OnePlus 11 un dispositivo que yo me llevé, por cierto, de vacaciones estuve un mes y pico, mucho tiempo con él y que me daba buenos resultados pues yo no sé si es cosa de software pero aquí la estabilización es nula hasta el punto de que, vale, no tiene el problema que tiene el Redmi Note 13 Pro 5G y el Pro Plus que hacen como una cosa rara, ¿no? que vibra un poco a la hora de dar un paso y mantenerlo sostenido pues que lo estaba sosteniendo de la mejor manera posible y es que estáis viendo ahí en las diferentes pruebas que no hay manera y vale, que hay una posibilidad de que el vídeo quede más estable podemos poner el modo super estable pero estáis viendo ahí esa prueba ¿cómo queda? se nota mucho ese recorte en la resolución pasamos de poder grabar en 4K 30 fotogramas por segundo a como máximo, si lo queremos estable, 1080 a 30 fotogramas por segundo y esto sinceramente le pasa mucha factura a la calidad final, ¿no? que nos da el propio dispositivo e insisto, si estuviéramos ante un dispositivo de gama media que nos ofreciera otra cosa pues vale, bien, te lo compro pero es que aquí el problema, entre comillas es que este dispositivo, el máximo caballo de batalla que tiene Realme para decir oye, cómpratelo si eres amante de la fotografía si eres amante del vídeo porque las cámaras son geniales bueno, ahí te estoy enseñando lo que me he encontrado yo y lo que sí es un fallo importante que a mí me hace indicar que realmente este dispositivo necesita una actualización de software de alguna manera aunque el sistema va bien ya os digo y vamos a comentar ahora un poco de esto en la parte de las cámaras tanto por la estabilización como ahí estáis viendo una estáis viendo dos estáis viendo tres imágenes y mirad o sea, todas en común tienen el error de que la parte la mitad inferior que acababa de llover había reflejos tal las coge mal le da como unos azules muy raros tomadas con el sensor principal y yo sinceramente no sé qué pasa aquí en el procesamiento de la fotografía pero bueno prácticamente te puedo asegurar que esto es un bug porque no es muy normal no todas las fotografías las hace así os estoy poniendo más fotos que he tomado con él pero me encontré como hechos con muy pocos días de diferencia estas tres fotos daban unos resultados tan raros en eso en la parte inferior que no sé si se rayaría un poco porque el suelo estaba con reflejos se creía que era directamente el cielo yo qué sé pero la azulaba es que ahí está claramente eso sí lo que es incuestionable es que este es el primer gama media o por lo menos que yo conozca que tiene un teleobjetivo y llama bastante la atención ¿no? el teleobjetivo en sí es un x4 ¿vale? que tiene un sensor Omnivision que es el mismo por cierto como curiosidad que monta por ejemplo el Poco X6 Pro como principal pero aquí lo tenemos aumentado gracias al juego de ópticas ¿no? que nos hace los resultados ahí lo estáis viendo la verdad es que no son malos pero tiene el pequeño problema de que al no ser un sensor muy luminoso en condiciones donde no hay unas luces perfectas lo que le pasa es que tiene que tirar mucho de velocidad de exposición bajarla ¿no? y esto hace que los objetos cuando están en movimiento acaben difuminados sería un dispositivo que puede ser interesante a nivel de hacer fotografías de calle que puede ser interesante ¿no? para muchos escenarios pero me he encontrado como al no tener un sensor tan grande y además esto sumado a que el número F la apertura del diafragma es 2,8 lo hace ser un objetivo no demasiado luminoso y esto le pasa factura ¿no? como os digo en condiciones de mucha luz se ve bien la verdad es que hace buen trabajo ese 4x es óptico insisto el 6x es digital que es lo máximo o sea es un híbrido y luego nos permite hasta el 120 que ya te lo he comentado es interesante sinceramente pero creo que Realme puede hacer un poco de mejor trabajo de cara a una actualización y de cara a un futuro modelo el año que viene a optimizar el procesamiento que hace con la cámara que es uno de los grandes alicientes que tienen dispositivos como por ejemplo el Samsung Galaxy S bueno pues los Ultra llevan trayendo este tipo de teleobjetivos y obviamente no estamos ante las mismas calidades nadie lo pretende a nivel de los precios que estamos hablando pero si que es cierto que yo creo que para sacar esto Realme debería haber sacado al final un software de procesamiento de corrección de nitidez más potente sobre todo por eso porque es que tiene que poner la exposición la velocidad de exposición la tiene que bajar bastante y esto le pasa cierta factura a las fotos de que acaban quedando movidas objetos que van demasiado deprisa hace fotos en formato RAW que esto es interesante además es una cámara que digamos en todos sus aspectos es bastante juguetona en el modo profesional podemos mejorar bastante los resultados que nos da a mí me gusta pero me ha creado una sensación un poco rara a nivel del software de cómo procesa etcétera etcétera y una de las cosas así más raras es que viendo yo reviews de canales y de medios del ATAM de México creo que salió presentado oficialmente hace ya un par de semanas nadie destacaba esto pero es que yo llevándomelo en mi día a día y haciendo fotografía gustándome como me gusta hacer y vídeos yo me he encontrado con estos errores que sinceramente pues es que no creo que sean menores como para no comentarlos aquí a la hora de hablarte de el vídeo y la fotografía sobre todo hablando de nuevo de que este dispositivo realmente lo intenta vender por las cámaras y ya acabamos precisamente con esto diciéndote que las cámaras no son capaces de grabar a más allá de 4K a 30 fotogramas por segundo de hecho el gran angular tan solo te deja en 1080 60 fotogramas por segundo y lo mismo más o menos pasa con la cámara principal este dispositivo te permite como mucho grabar vídeo a 1080 30 fotogramas por segundo nada 4K pero bueno y vida más allá de las cámaras aquí veis el rendimiento la potencia bruta que nos da el procesador que incorpora este Realme 12 Pro Plus 663.000 puntos de Antutu que lo hace también estar en una posición algo complicada por el precio al que lo encontramos y si bien es verdad que es un procesador Qualcomm es el Qualcomm Snapdragon 7S generación segunda que no es un procesador MediaTek como tiene la gran competencia que lo sobrepasa a nivel de potencia lo cierto también es que el hecho de haber elegido aquí este procesador Realme hace que sea un dispositivo menos potente de lo que nos podemos encontrar por 450 euros en la competencia sin hablar por ejemplo de Samsung y de otras marcas que bueno pues van a su rollo trayendo otro tipo de procesadores pero la competencia directa Redmi poco están por debajo en precio y por encima en rendimiento es decir si tú quieres este dispositivo en gran parte para jugar a potencias o a gráficos mejor dicho que sean medios altos este dispositivo no te compensa mucho a nivel lo que ofrece en este sentido y el precio que tiene sí que es cierto que si le metes la variable de las cámaras bueno pues puede ser interesante ahí estáis viendo capturas directamente del Pug Mobile puesto a calidad gráfica media y esto unido a la pantalla que tiene que es bastante grande 6,7 pulgadas y tal se ve bien vale se ve bien pero si quieres sacarle el máximo rendimiento a un juego tienes mejores opciones y por eso es una situación un poco complicada en la que ha salido de precio este dispositivo y además aunque el sistema operativo va muy bien esa capa de personalización que monta por encima Realme con Realme UI por encima de Android 14 a mi me gusta mucho es muy ligera aunque hay que tirarle de la oreja porque la segunda pantalla viene con muchísimo bloatware vienen muchas aplicaciones instaladas y algunos juegos que a mi me gustaría dejar de ver aquí yo sé que Realme se gana un dinerillo al igual que hace Redmi al igual que hace poco Xiaomi en general y otras muchas marcas instalando aplicaciones pero oye después de gastarme 450 euros en un dispositivo 499 euros como está en preventa yo no quiero ponerme llevarme dos minutos de mi vida desinstalando aplicaciones y crea una sensación malísima la verdad al iniciar el dispositivo y encontrarnos tanta basura entonces es un móvil que va ligero va muy bien ya os digo a mi me gusta mucho este sistema que tiene esta capa de personalización que tiene Realme pero la realidad es esa si lo quieres puramente para jugar sobre todo viendo en perspectiva de tres años aproximadamente oye ten en cuenta que no va a rendirte tan bien como otros de la competencia eso sí lo que es una locura y me ha sorprendido es la optimización y por eso te decía que me gustaba el sistema de la batería 5000 mAh 67W de potencia pero aquí lo interesante es que realmente me ha llegado a dar prácticamente dos días sin pasar por el cargador siempre que lo he estado usando vale y con un uso medio alto que he estado haciendo más de seis horas y pico de pantalla ahí estáis viendo una captura de hecho que hice mal que más que nada porque como voy con dos o tres móviles normalmente en los bolsillos que esto a mucha gente le llama la atención pero sí voy con varios móviles porque voy probando varios paralelamente y con este me pasó que tenía de hecho que cargar el Poco X6 Pro que lo voy probando también en paralelo y puse en un momento en dos segundos que me di cuenta a cargar este entonces rompe el ciclo por así decirlo y te empieza a contar de nuevo aunque lo hayas puesto a cargar dos segundos pero los tiempos que me ha dado aquí de autonomía son muy top y me ha gustado mucho y llama más la atención todavía y aquí hablamos un poquito del diseño cuando tenemos en cuenta el acabado tan fino que tiene este dispositivo además con este azul que yo no le quiero prestar demasiada atención porque bueno esto lo verás en fotos comerciales en un montón de canales que le prestan más atención a estos medios etc que publican fotografías pero sobre todo yo quiero pararme en el tema de la ergonomía es un dispositivo que tenía una pantalla de 6,7 pulgadas que puede ser grande el hecho de tener aquí esta goma este cuero vegano que le llaman este cuero sintético le diría yo podemos estar moviéndonos fácilmente por la pantalla porque es que no se resbala y esto es algo que llama bastante la atención y además me gusta mucho este acabado porque aunque nos viene la funda directamente incluida hace que no se raye que no le entre demasiada sucedad de hecho es bastante fácil de lavar etc etc y yo creo que es buena decisión en cuanto a producto y yo creo que el diseño es bastante chulo además el módulo de cámara no destaca no tiene demasiado relieve en diseño la verdad que este dispositivo pocas pegas se le puede poner más allá de que te guste o no a nivel de que sea subjetivo el que te guste o no eso sí ya prácticamente vamos acabando decisión un poco rara también de realme de incluir aquí un panel de 6,7 pulgadas este no es el problema AMOLED que se comporta bien en cuanto a brillo etc etc pero que no sea QHD sino que es Full HD Plus no es un problema muy grande pero digo que es una decisión rara porque al final de cara a las especificaciones de cara a las características la del Redmi por ejemplo Redmi Note 13 Pro 5G Redmi Note 13 Pro Plus que son las mayores competencias lo quieran o no de este dispositivo pues tienen ese QHD es una pantalla ligeramente curvada además por los laterales yo creo que se ve muy bien o sea es buena pantalla pero sí que es cierto que llama un poco la atención como al final este dispositivo incluso sale más caro del Redmi que el Redmi Note 13 Pro Plus y que la pantalla sea prácticamente la misma que tenían en la generación anterior buena pantalla pero eso a nivel de especificaciones un poco raro y ojo que lo sé esto puede sonar un poco raro cuando he dicho lo del %20 el tema del papel de las especificaciones etc pero no es lo mismo realmente hay mucho contenido a día de hoy en 4K yo creo que una pantalla con más resolución hubiera venido bien en este dispositivo y sobre todo es eso es que no podemos escapar de la competencia no podemos escapar del hecho de que en 2024 ya hay dispositivos de este precio incluso menos que tienen un panel de más resolución este no lo tiene en definitiva este Realme 12 Pro Plus es un buen dispositivo sí por el precio al que sale lo recomendaría a un amigo la verdad es que no la única cosa por la que se lo recomendaría es por el hecho de que tenga un teleobjetivo o que quiera mejor dicho tener un teleobjetivo por 4 por cualquier razón porque le gusta la foto pero también le diría lo que te he dicho aquí que en objetos que se estén moviendo en condiciones de no la suficiente luminosidad por las condiciones que tiene esta cámara bueno pues se van a ver movidos pero es que esta no recomendación viene sobre todo por el precio al que vamos a poder encontrarlo a las primeras semanas nada más salir al mercado el precio oficial al final que tiene este dispositivo de entre 450 a 499 euros un precio que realmente queda fuera de mercado si lo comparamos con la gama media como es un Redmi Note 13 Pro Plus un Redmi Note 13 Pro 5G un Poco X6 Pro y si que yo también estoy harto de que Xiaomi cope esta gama media junto a los Samsung ahora va a salir el Samsung Galaxy A55 que ya está anunciado etc etc y que bueno donde este realmente podría hacer un poquito más respecto a ese y me gustaría que fuera diferente que os pudiera decir otra cosa porque hace falta una competencia y es buena realmente que haya esa competencia en la gama media de cara a los usuarios pero es que por el precio al que sale no hay ningún punto más allá de ese teleobjetivo por 4 que lo haga mejor que los otros que ya tenemos en el mercado por menos precio estamos hablando de unos 100 euros menos unos 80 euros menos de lo que va a salir este es una pena pero es así me gustaría que si tú lo tienes y has decidido comprarlo también porque te gusta el diseño tal es que insisto no es mal dispositivo está muy bien y para tu día a día vas a estar contento con él si tú lo tienes has tenido el Realme 11 Pro Plus que ese se vendió bastante bien de hecho a mí es un dispositivo que más en contexto me gustó más que este nada más que a precio mercado etcétera me parece todavía recomendable a día de hoy más cuando ha salido este ha bajado el precio me lo dejáis por aquí abajo en los comentarios compartís vuestra experiencia con él que así hacemos todavía este vídeo más útil te agradecería como siempre un me gusta para ayudar a que este vídeo llegue a más personas un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo